Arte Uy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En los corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Uy en Perspectiva. Presenta Banco República. Para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. Daniel Barbeito. Él es el protagonista de esta semana en el ciclo Arte Uy en Perspectiva. Nos fuimos para el interior en esta ocasión. Es un hombre del departamento de Colonia. Nació en Colonia, vive en Colonia. Ahora, desde hace años, vive concretamente en Colonia del Sacramento. Allí tiene su taller, allí tiene además su tienda. De Daniel Barbeito, en el estudio, tenemos este cuadro titulado Días de Radio. Un acrílico sobre tela de tapicería. 100 de base, 90 de altura. ¿Por qué esta pintura lleva ese nombre? ¿Qué ven ustedes en esa tela del mundo de la radio? Esa pregunta quedó abierta desde ayer. Alguna respuesta ha venido, pero no mucha. Acá tengo, por ejemplo, a Lili que dice, creo que esas imágenes dicen mucho sobre lo que se hace desde los medios radiales, la alineación sobre un tema o situación, esa boca abierta de perfil que expele gente. Mucho para pensar es una de las respuestas que ha llegado sobre por qué este cuadro se llama así, de qué manera vincula lo que está plasmado con lo que hacemos, lo que hacemos nosotros, por ejemplo, lo que hacen otros colegas. Bueno, pero después lo que han llegado son mensajes de, como decirlo, de encantamiento, ¿no? Cuánta maravilla toda junta, aplausos, satisfacción. Otro mensaje que dice, muy interesantes las obras, desde una conceptualización racional llega el artista a una estética personal que transmite sensaciones provocadoras hacia el espectador. Eso, por ejemplo, es lo que puso Juan. Nos interesa que ustedes sigan participando, nos interesa movilizarlos en torno a este cuadro en particular. Así que, tanto por el WhatsApp, el 091525252, como por la cuenta de Instagram de En Perspectiva mismo, bienvenidos sean esos mensajes a propósito de este autor en particular. ¿Qué dice él? Por ejemplo, es algo que siempre nos interesa con los invitados. ¿Qué referentes tiene? ¿Dónde están sus inspiraciones? ¿Lo escuchamos al propio Daniel Barbaito? Bueno, con respecto a los referentes, son muchos. En realidad me gusta todo. Me gusta, he estado pensando ahora en esta pregunta y es como que me gusta todo. Me gusta desde lo conceptual hasta lo antiguo, yo qué sé, me gusta todo. De todo es como que encuentro una parte que me estimula y me divierte y me gusta. Quizás los referentes que tuve anteriores, que no necesariamente fueron pintores, quizás en la música, y yo destacaría quizás el constructivismo como una de las particularidades que, pese a que lo mío es una suerte de figurativo, hago mucho hincapié en la construcción. La construcción como método de armado de un cuadro, digamos. Cuando viene la imagen ya viene con una suerte de construcción que yo asocio al constructivismo, a pesar de que nunca he usado un compás audio ni nada por el estilo. Pero recuerdo que cuando tuve acceso a, más que nada, a la parte filosófica de Torres García, fue un golpe a nivel conceptual y demás, a nivel de idea del arte, muy fuerte. Así que lo pondría como referente por lo particular, porque es muy de nosotros, muy de los uruguayos. ¡Suscríbete al canal! Recuerden que este miércoles en Radio Mundo 12.30 en La Conversación, Daniela Bluth recibe a Daniel Barbeito. Recibe al Artista de la Semana para charlar con él, para conocer su historia, su forma de trabajo, sus planes, y para, en la emisión en video, ir recorriendo también su obra.